Música Y dejarlo así Y esa es la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te jodas así, no te jodas así Y dejarlo así Y esa es la culpa Solamente me falta un beso Solamente me falta un beso Ese beso que tanto te prometí Y esa es la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente me falta un beso ¡Gracias! ¡Gracias!